Y muy reverenda buenas tardes Volvemos nuevamente niños Con otro pequeño video informativo El cual vamos a hablar nuevamente De Pokémon GO Se especulaba que era el día jueves 21 Se especulaba que era La madrugada del 21 El miércoles 20 Bueno yo subí un video anteriormente Creo que fue el 16 El cual también comentaba que posiblemente Podría estar cerca el juego pero ya Ha ocurrido, ya pasó la fecha Y el cual todavía nada En si, estuve buscando bastante Información para poder entregarle información A ustedes que pueden encontrar en internet Información fidedigna, información viable No como esas páginas de texto Obviamente que solamente quieren que ustedes Se suscriban, denle like Y descarguen la aplicación que puede ser Un virus potencial y cosas distintas Aquí vamos a hablar un poco más que nada De información técnicamente Entre comillas oficial Primero, si no vieron mi primer video lo voy a dejar Aquí abajo, debajo mío Está el video, el link el cual ustedes pueden revisar Ver la información que yo tenía en ese momento Y vamos a lo concreto Bueno, Pokémon GO en sí Ya está dejando mucho, por decirlo de alguna manera Que desear, algunos usuarios Se están, por decirlo de alguna manera Aburriendo de la espera Porque Niantic y Nintendo Están haciendo un poco larga La demora en sí De lanzar Pokémon GO en Latinoamérica Primero, se decía que mientras no esté en Japón Supuestamente no iba a estar en Chile Cosas distintas Cosa que lamentablemente Si ustedes, como lo están viendo ahora Esta página, ustedes la pueden encontrar Es tele13 o t13.cl Ustedes pueden ver los servidores Lo están viendo en este momento Ahí podemos ver los que ya están Release, por ejemplo Son los logins que tiene, digamos De algunas compañías Del Reino Unido, Alemán, Italia Los logins que están en este momento conectados Aparecen los países, Australia, Bélgica Más abajo, como ustedes están viendo todavía Sigue en este caso apareciendo otros Entre otros Ahí aparecemos la mayoría de Sudamérica No todo por supuesto Pero la gran mayoría Argentina, Brasil, Chile, Hong Kong India, Indonesia y Japón Japón está pospuesto Supuestamente Por un reclamo de McDonald's El cual no lo vi muy bien Creo que tuvo un problema ahí Con el consumo y cosas distintas Que la verdad No nos vamos a indagar más en ello Porque no es un tema que nos competan solos Filipinas, Rusia, Singapur, Tailandia y Turquía Son los últimos que aparecen de la lista Es complejo obviamente Porque no tenemos más información relevante Es decir, tenemos este tipo de información Solamente el cual da a pensar De que todavía no hay fecha fija Ya todavía no hay fecha fija No hay fecha oficial Por ejemplo, como ustedes lo ven ahora Esta es la última actualización De Niantic Labs Punto com punto es Barra es Que dice ahí Actualización Ya si lo están viendo Dice A partir de esta noche Los entrenadores de España Italia Portugal Y Portugal Perdón Pueden descargar la app De Pokémon Go De la Play Store Ya Esa es la última actualización Que tiene Niantic Labs El día 15 O sea Igualmente son bastantes días atrás Tenemos acá otra actualización Que lo tienen que estar viendo Por supuesto Que esta está en inglés Y la última actualización Que muestra aquí Niantic Es que Pokémon Go Está libre Está disponible ahora En Canadá Y los Y luego Anteriormente Eso fue el 17 Y el 16 Mostraba que Estaba en 26 Países Nuevos Es decir Entre ellos Ya está incluido Italia España Y Portugal Que como lo veíamos antes Si ustedes por ejemplo Le dan A la Play Store Que está acá Los va a derivar A la Play Store Los que tienen Obviamente Usuario Y contraseña Y una cuenta Google creada Ustedes le pueden dar A instalar Pero No les va a aparecer nada Como lo están viendo acá Porque obviamente Su región Está Elegida Como latinoamericana O sudamericana No le aparece Ningún equipo Para poder seleccionar Yo soy de Chile Ahí aparece la compañía Obviamente Pero no me permite Descargarla Ni instalarla Porque no está activa La aplicación Ya A ver Vamos a ver Lo concreto Fecha fija Fija En este ámbito No hay Ya Lo que sí Busqué por ahí Información Ya El cual dice Que supuestamente Mientras no se libere En Japón Ya Sudamérica No podría tener Servicio No sé No sé si alguna persona Por tomar Por ahí Digamos Dicen Dicen Yo no sé Si es verdad Que supuestamente Estaría funcionando La aplicación Por el tema De los servidores Ya Aquí bueno Vamos a tratar De dar alguna fecha Yo en el primer video Que está acá abajo Todavía Dije que Supuestamente A mi opinión Por lo que dijo También Víctor Martínez Debería llegar A fin de mes Debería llegar A fin de mes La última semana De julio Los primeros días De agosto Yo doy una fecha Exacta A mi parecer Dentro ya Del día 5 Debería estar funcionando Ya Ojalá Sea mucho antes Por supuesto También acá Si ustedes pueden ver No sé si lo están viendo Ese es el Twitter De Niantic El oficial Ya El cual Deja solamente Algunos videos Deja Pokémon GO Now Es abailable O disponible En Canadá Que eso Fue el 17 de julio Pero nada más Así que bueno Tenemos que esperar Obviamente que esté disponible Miren Además yo tengo la aplicación Por supuesto Como lo vieron En el primer video Lo tengo aquí Instalado en mi En mi teléfono Como están viendo La aplicación Si ustedes las abren Claro Se conecta Se con Digamos muestra En este ámbito Abre la aplicación Como tal Pero Si ustedes ven Como están viendo ahora Yo elegí Digamos Puedo ver lo que tengo Ahí ven los Pokémon Que tengo Y No aparece nada cerca No aparece nada en el mapa Es decir No está funcionando El servidor Así que en si Ustedes pueden descargar La aplicación De la página que sea La página que les pueda decir No miren Saben que la aplicación No está actualizada Tal versión Bla 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 Todo lo que sea No les va a funcionar Mientras no esté El servidor activo Ya Nada más Entonces Toda esa información Niños que están En internet En las páginas de Facebook Facebook Perdón Pokémon GO Oficial Ustedes lo pueden ver Yo creo que ahí Obviamente Si es oficial 100% Porque tampoco lo sé Pueden ver Pueden revisar Si obviamente Está ahí activo Yo creo que lo van a poner Recuerden Yo comenté en el primer video Que cuando ya esté disponible En la Google Play O la Play Store Y en el IOS O en la App Store Ya debería Si o si Está funcionando Por supuesto Así es que bueno Este video pequeño Fue solamente Para aclarar Un poco de información Esperemos Ojalá que no se demore Tanto El último país Digamos De habla hispana Que lo tiene Fue Y es Puerto Rico Esperemos Ojalá que no demore Mucho Recuerden Yo voy a estar Actualizando información Voy a estar dejando Información en mi Facebook Sigamos en mi Facebook En Twitter Voy a estar dejando Información cuando la tenga Información relevante Y Esperemos Ojalá no se demore Mucho Cualquier duda Que tengan Obviamente Dejen en los comentarios Yo voy a responder Voy a estar atento Ahí Y cualquier información Que tengan también De alguna fuente O nada Sin llegar Si es que Obviamente gustan Así es que nada Recuerden también Chequear mi último Video anterior Perdón Que está aquí de abajo Así es que Esperemos Ojalá Tengamos Pokémon GO Funcionando Lo antes posible Niños Espero les haya sabido Espero les sirva Más que nada Esta información Les gustan Por supuesto Los videos Esperemos que no demoren Mucho Y ojalá Ni anti Nintendo Se pongan las pilas Así que nada Recuerden darle like Comentar Suscribirse Compartir Y a favoritos Cuídense que están bien Un saludito Adiós